Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Danilo. Antes que te muestre el resultado final de la oficina, como sea de todo, quiero alegaros pensamientos del por qué he vuelto y del por qué he estado ausente por un poquito de tiempo. Así que te dejo a esto y después me vamos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Creo que en la vida todo tiene su lugar, todo tiene su momento. Por ejemplo, para mí creo que este es un momento perfecto para tomarme un cafecito. Aquí, los págaros, el sol, la naturaleza. Creo que ahora también ha llegado el momento también para mí de volver, porque es lo que necesitaba. Así que he vuelto, así que tomé el café y empezamos esta nueva, grande aventura. Una música épica para un estudio pequeño pero épico. ¡Hola a todos amigos, mi gente! ¿Cómo estamos? Aquí, bienvenido a un nuevo vídeo con Danilo Giorgiani. Hoy es el primer día de grabación en mi nuevo estudio. Y ahora que está todo arreglado, os muestro lo que tengo aquí dentro, lo que necesito, no muchas cosas, porque sí, ahora vuelvo a YouTube y esta vez le damos un turísimo, turísimo, turísimo. Podéis ver que el cuarto no es muy grande, pero esto no es un problema. ¿Por qué no es un problema? Porque no necesito efectivamente un espacio demasiado grande para poder grabar mi vídeo. Lo que necesitaba era sobre todo tener un espacio, un espacio donde poder trabajar y donde poder grabar mis vídeos en la más alta calidad posible. Después hay todo un trabajo de insonialización para no dejar de salir eco y todas estas cosas. Y sobre todo la idea original de este cuarto fue posicionar prácticamente un palo que es esto, un 6-Stand, que es un palo bastante duro, rígido, donde aquí posicionar la cámara, el micrófono, que es eso, que después lo tengo que escuchar, que es una bomba. Aquí van posicionando también otros accesorios. Como podéis ver, en este caso tengo puesta la cámara, pero quiero poner otros accesorios, por ejemplo, como un monitor secundario, donde yo puedo aquí, por ejemplo, visualizar lo que estoy grabando y no con el display pequeño de la cámara, con un display un poquito más grande. Podéis ver que aquí tengo una ventana muy luminosa, entra mucha luz aquí, pero haciendo simplemente... Ok, así. Entramos prácticamente en una modalidad nocturna, entonces es como si este cuarto tiene la posibilidad de... Un segundo. El perro me está cambiando la luz, perdona. Esto no sirve por el brillo, ¿vale? Gracias. El colaborador ha decidido que esta es la luz perfecta, así que podemos seguir explicando las luces de este cuarto. Cuando esto está así, es completamente, totalmente oscuro aquí, sin las luces. Pero las luces que tengo son esta luz, que es una luz bastante fuerte por la dimensión de este cuarto, y he montada con un softbox no tan pequeño, tampoco tan grande, con esta rayita que crea este efecto difuminador de la luz, que es muy natural y me gusta mucho. Y después tengo esta luz aquí, que es una Godox M1. Esta luz, uno, se puede cambiar, podéis ver, tener diferentes efectos de luz, esto la utilizo yo en fotografía. Y de una luz muy importante porque crea este efecto luz al pelo, llamada Light Air, que es un efecto que después lo muestro, es de verdad muy, muy interesante, y como he dicho el amigo Sol, si no la tienes, no la notas, pero si la tienes, la utilizas, la gente le va a gustar. Así que la tenemos y la tenemos ahí. Hablamos ahora de esta pared blanca que veis aquí. Esta pared blanca no es blanca porque tiene que ser blanca, es blanca porque aquí de atrás pondré tres cuadros, tres fotografías mías imprimidas en altísima calidad, que irán como ahí para que cuando tenga el background ya completo, se puedan ver. Entonces, tengo muchísima ilusión de esto. Además, muchísima gente me está preguntando, Danilo, ¿dónde puedo comprar tu foto y estas cosas? De esto hablaremos próximamente. La mesa, esta mesa, es una mesa que puede hacer esto. Así que, puedo estar aquí a limpie, trabajar, es súper cómodo a veces no estar sentados, puede llegar hasta un metro y veinte. Para completar después, lo estudio, todo lo que veis aquí, el nuevo, un ordenador nuevo, un display nuevo, pero de esto hablaremos en un próximo video. Puedo decirlo que esto es un MEC Studio y esto es el monitor Studio Display, que son de verdad una bomba. Ok, ahora te puedo mostrar el resultado final. Vamos. Este estudio no es un estudio muy grande, pero es funcional, es pequeño y tiene todo lo que necesito. Además, lo que me gusta mucho de este estudio es que tiene dos modalidades. Uno, esta modalidad un poquito nocturna, y dos, tiene la modalidad, un segundo, simplemente levantando la cordillera. Esta modalidad, que es una modalidad que cuando tengo la luz, y aquí donde yo vivo hay siempre mucha luz, puede hacerme video también así, no sé, video un poquito menos drama, menos cinematic, y me encanta de verdad poder utilizar también la luz natural. Así que volvemos al cinematic. Y seguimos hablando de lo que tengo en este estudio. ¿Cómo he mostrado? He mostrado la luz, he mostrado un brazo robusto donde tengo la cámara y los otros accesorios que me están llegando. La cosa más importante del estudio, sobre todo lo que yo quería, era encontrar un lugar donde el audio fuera un audio increíble. Y yo esto con el tiempo he empezado a estudiar, he empezado a hacerme un poquito más de cultura, y es súper importante tener un audio bonito, no solo por nosotros mismos cuando producimos el video, pero también, sobre todo, para vosotros, por la gente que nos escucha. Así que he puesto este micrófono que es un Psyneiser 600. He también comprado un soporte para la Sony. Yo tengo una Sony A7 IV para grabar y hacer fotos. Y este soporte te permite conectar de cable XLR a XLR y de verdad hay resultados increíbles. Entonces, este estudio, una de las primeras cosas en la lista fuera tener un audio óptimo y espero que os guste. Dime si cosas bien, dime si puedo mejorar algo o dime si no te gusta tampoco, lo puedes decir en los comentarios. Esta luz es una luz 60 Watt de Godox. No es una luz demasiado grande, demasiado importante, pero por este lugar es perfecta, también es pequeñita, no es tanto cara. Así que he decidido querer comprar esta y después le he puesto un softbox de la Small Rig que de verdad es muy bonito y sobre todo muy compacto, muy fácil. Simplemente se abre y se cierra y eso es súper cómodo. Nunca tuve esta experiencia con los softbox y siempre tenía que montarlo y toda esta cosa. Así que esto de verdad fue muy bonito y además encima está también esta raya que ayuda a suavizar un poquito más la luz para crear este efecto natural. Pecañita luz que no se ve pero está aquí arriba. Os muestro. aquí arriba esta luz es una luz que crea el famoso efecto air light mirad lo muestro con luz air light sin luces un pequeño grande ajuste por la humanidad. La mia oficina es simplemente un lugar que no es demasiado grande pero demasiado útil para mi porque puedo crear mi contenido sin ningún problema y con la máxima calidad audiovisiva que puedo daros desde aquí dentro. entonces era como algo que necesitaba porque cuando no estoy de viaje y cuando estoy en casa muchas veces como que me limitaba el hecho de no poder crear contenido de calidad audiovisiva para poder crear más contenido aún y yo sé que esto no tendría que ser así es verdad pero puedo aseguraros que es también a veces un poquito demasiado molesto el hecho de no tener un audio bueno no tener lugar tranquilo donde poder grabar en tranquilidad todas las ideas así que por esta razón en este momento soy una persona súper feliz soy un creador súper feliz porque para mí este estudio significa tener también un lugar donde puedo crear mucho más contenido entonces además de mi blog de todo lo que yo que haré afuera viajando lo que sea este lugar para mí es un lugar donde poder crear en tranquilidad todo lo que tengo aquí dentro si el video te ha gustado diga un grandísimo like y suscríbete a la cuenta porque ahora empezaremos a hacer tantísimo contenido afuera y aquí dentro y sobre todo diga un comentario si te ha gustado si quieres preguntarme algo sobre algún producto y sobre todo si el video te ha gustado diga un grandísimo me gusta y sobre todo suscríbete porque ahora haremos tantísimo contenido afuera y tantísimo contenido aquí dentro así que te espero en un próximo video y no te olvides de seguirme en las redes sociales así que nada me voy a empezar a crear otros videos porque si he vuelto y he vuelto con muchísima heredad chao chau